Los objetivos de este proyecto están realizados naturalmente con los objetivos de la Universidad Politécnica contra el cambio climático, he tomado esta foto hace apenas unos minutos, porque he visto este póster aquí, en mi campus no están estos pósters, y dice que la UPM se suma a la acción contra el cambio climático y procurará que todos los estudiantes de la UPM conozcan a fondo las implicaciones de esta declaración para su futura vida profesional, es decir, el proyecto está alineado con los objetivos de la UPM y las actividades culturales y artísticas que Rafael tiene a bien organizar. No voy a describiros más el proyecto Aurora, porque creo que eso es de todos conocidos. ¿Habéis puesto la app? ¿Tienes la app? ¿Habéis metido algún dato en la app? Sí, sí, sí. Y habéis... Muy bien, muy bien. También habéis metido datos de movilidad en los estudios de la UPM. Muy bien, el objetivo del proyecto era alcanzar a 7.000 ciudadanos europeos en diferentes ciudades, en Luguliana, Ébora, en Portugal, en Argus, Orus, en Dinamarca, etc. Sois parte de esta comunidad y habéis tenido la ocasión de probar también esta app móvil. La había puesto aquí, pues acaso no la teníais, los códigos QR, pero como ya las tenéis, pues estupendo. Yo os piézco un poco en mí porque os puedo meter cualquier cosa con los códigos QR, pero bueno. Bien, entonces, primero voy a hablar de lo que está bien y lo que está mal y después hablaré de las leyes. Como ya habéis estudiado en aspectos, naturalmente ya sabéis que no es coincidente siempre lo que es legal con lo que está bien. Mayormente sí. Es lo que he tratado de representar con estos diagramas de ver donde coincide, pero no siempre hay cosas que efectivamente... Podemos poner un ejemplo para cada uno de ellos. Cosas que son legales, como abandonar el carrito del supermercado impunemente en el parking del Mercadona, a pesar de que no esté bien. Hay cosas que claramente están mal y además son ilegales, como meter un homicidio. ¡Ay, me he liado! En ocasiones se justifican algunas cosas que no son legales, pero que está bien. Y definitivamente hay cosas que están legales y están bien, como comas en el agua. Pero en bordo. Bien. Nosotros naturalmente nos movemos en estar en la intersección de lo que es legal con lo que está bien y además lo que se puede hacer técnicamente. Evidentemente, que aquí tenéis todo de formación técnica y ya sabéis que no se puede hacer cualquier cosa. Ese es nuestro objetivo. De lo que está bien y lo que está mal ya estáis estudiando en aspectos. Hoy vamos a centrarnos esencialmente en lo que es legal y lo que no. Aunque aún así, haré algunos comentarios. Para empezar, yo quiero conocer vuestra opinión de si la tecnología es neutra. Es decir, ni es buena ni es mala, depende del uso que se haga de ella. ¿Qué opináis de esta frase? ¿Podéis levantar la mano si estáis de acuerdo? Algunos tímidos. Muy bien. Cada vez más. Fifty-fifty. Sixty-forty. ¿Quiénes? Si hace falta que salga fuera, echamos fuera un momentito. Para que nos tenga nota. ¿Y quiénes estáis en contra de esta afirmación en el cuadro naranja o amarillo? ¿Quiénes estáis en contra? Algunos. Los menos. Uno de los ejemplos que se suele poner para ilustrar esta idea es la de la energía nuclear. Que puede servir tanto para generar electricidad como para notar japoneses. Si este fuera el caso de que efectivamente la tecnología fuera neutra, entonces los diseñadores y los desarrolladores, los tecnólogos, no jugarían ningún papel. Únicamente jugarían un papel aquellos que despliegan la tecnología. De las tres veces, diseñadores, desarrolladores, los que lo despliegan solamente tendrían responsabilidad estos últimos. Con lo cual, un tecnólogo no debería preocuparse por lo que hace, sino simplemente la aplicación que se le da. Obsérvese que el reglamento de inteligencia artificial que se ha aprobado esta semana en el Parlamento... ¿No se pone en este lado? Pues claro. Ah, la cámara está ahí. Estaba dando la espalda a la cámara. No estaba enseñando nada. Sí, es un bonito. Entonces, el reglamento de inteligencia artificial que se ha aprobado a nuestra observación en el Parlamento esta semana... ¿Sigue esta aproximación de que es neutral la exposición? Habla de él. Os lo han contado en aspectos. ¿Y qué opináis? ¿Que sigue esta aproximación o no? ¿Juzga la tecnología como tal? ¿O la tecnología según se utilice para qué? Más bien esto último, porque es cuando, es decir, recordad, habréis estudiado, os habrán contado, habréis leído, que sigue una aproximación basada en riesgos que el riesgo supone, y esto es, pues, según se utiliza para una cosa u otra. Entonces, un determinado algoritmo, si se utiliza en una infraestructura crítica, como una cinta nuclear, entonces se considera un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, y por tanto, hay que tener mucho cuidado y tomar muchas medidas para que se utilice bien. Pero no se juzga intrínsecamente a la tecnología en sí. Hay quienes opinan por contra que la tecnología no es neutral. Por ejemplo, este señor con una bayoneta, que realmente esta bayoneta nos está imitando a ser un cargador de corazón de alguien. En tanto que esta heladera, pues es verdad que podría lanzar la heladera a ver por llegar tarde, pero esencialmente una heladera, ¿la heladera se llama? Una máquina de fabricados está predestinada a hacer el bien y generar la felicidad en el mundo. Se nota que me gustan los helados, ¿verdad? De alguna manera diríase que las tecnologías tienen incriminados ciertos valores, están dentro, de alguna manera. Bien, hecho es tu paréntesis, este proyecto levantó, es un proyecto muy sensible, que puede tener mucho impacto, y se quiso tratar los problemas éticos que levantara de manera cuidadosa y concienzuda. Piénsese que en este proyecto se atribuye una etiqueta a cada consumidor de energía o ciudadano o carbón de vosotros, según el uso que hacéis y la huella de carbón que dejáis, lo cual puede, en malas manos, derivar en malas problemas de dar. También piénsese que es un objetivo declarado en el sistema el modificar el comportamiento de los ciudadanos europeos, hacia un mejor comportamiento energético, lo cual no puede ser objetable para muchos. Es decir, el proyecto tiene asuntos hostilosos que hubieron de tratarse de manera concienzuda. Piénsese que no somos los que nos tratamos de modificar el comportamiento de los ciudadanos, sino que otros, como esta empresa que se llama la Campesión Líptica, hacían en su momento y se sigue haciendo. Esta es la página que capturé en el año 2018, si no me equivoco. Y dice aquí, no lo leéis, pero está porque está pequeñito, dice, Cambio Líptica utiliza datos para cambiar el comportamiento de la audiencia. Visiten nuestras emisiones comerciales y políticas. Es decir, hay empresas que se dedican a modificar la intención política o las preferencias de consumo. En este caso, en este proyecto, debemos modificar los hábitos de consumo de energía. Entonces, pues, es bueno, es malo, pero justificar que al menos se percibe como aceptable. No sé si se ve bien esto, suficientemente bien lo que es, si lo veis, no, sí. En los culinarios de chicos ponen una mosca. Esto es una mosca dibujada. El propósito de esa mosca es marchar menos. Esta mosca se puso por primera vez en los baños del aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam. Y me dieron que se reducía el gasto en limpieza en un 80%. Naturalmente, podemos decir que esto es una manera de manipular los esfuerzos de este seminario. El señor seminario quería que echaran dentro, que echar fuera. A esto se le llama en inglés, natch, un colazo, con la intención de cambiar un comportamiento. Y se considera que no va a ser intrusivo porque uno tiene la capacidad de seguir apuntando a donde quieres, solo que, bueno, si no piensa demasiado, vas apuntando a la mosca. Allá donde hay un sitio donde tienes una dirección de diseño y puedes diseñar una mosca u otra, tienes la libertad de guiar a sus usuarios por un camino u otro. En este caso, los usuarios del urinario están guiados a no manchar el suelo. Otros experimentos parecidos han realizado, por ejemplo, en comedores universitarios, donde hay un menón test de pastazas solitas y otro test de ensaladita. Si tú pones la ensaladita primero, con letras más grandes y de colores, observas estadísticamente que la gente pide la ensaladita en vez de vivir con las planetas cercanas. Entonces, una medida que podrían hacer todos los universitarios de la UPM es la de poner primero las ensaladitas, sino las planetas cercanas si queremos tener algunos sanos. Este es un ejemplo de acción encaminada a cambiar el comportamiento de los usuarios. Esto es algo que se realiza, se está estudiando mucho y concienzudamente. Esto es un artículo científico que se ha publicado el 15 de marzo, hace cuatro días literalmente, que es del dicho, no, pero si no me lavese las nostras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y dice, bueno, Realizing the full potential of behavioral science for climate change mitigation. ¿Cuánto es? Pues lo estamos haciendo. Es decir, tenemos que hacer realidad el potencial completo de las ciencias de comportamiento para antiguar el cambio climático. Esta es la revista más prestigiosa de la ciencia que hay o de las que más hay. Es decir, no, pues no. No hay más que esto. Es decir, que esto es algo que se hace y que se estudia. Bueno, nosotros somos una piedra, un granito de arena en este trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué decidimos hacer en el programa? Que ahora no sabemos las cosas de la que lo primero de todo es nuestra responsabilidad. Es decir, que los investigadores son entre todos. Y por lo creer a todos los investigadores del proyecto. Nos reunimos y dedicamos un par de horas, o no sé cuánto nos dedicamos, a hacernos una autoevaluación. Es decir, si los investigadores del proyecto nos dedicamos a reflexionar sobre estas cuestiones que acabo de plantear, y nosotros, por eso, tuvimos bastante tiempo. Y entonces, realizamos una actividad colectiva, realizando, nos la realizamos en varios grupos, y nos participé en las discusiones, nos discutieron estos problemas que he comentado y otros. Naturalmente, somos parte interesada, porque cobramos de este proyecto, con lo cual, pues estamos interesados en que salga adelante, y por tanto, ante la duda, sí, sí, está muy bien. Esto por sí solo no es suficiente. Las tareas de autoevaluación, es un ejercicio interesante, pero no es por sí solo suficiente. Por lo cual, también consultamos con un comité de expertos. Convocamos a los expertos, que nos dieron también su parecer, y su análisis. Los expertos no es que sean personas buenas, es personas que saben mucho y han leído muchos artículos como este o como otros. Bueno, pues tuvimos esa decisión bien informada. Después de hacer el análisis vosotros mismos, y después de consultar a los expertos, que nos dieron que nos quedamos con cuidado, pero un grupo verde para continuar con el proyecto. En el último término, la Norte Europea también tiene sus filtros, y también puede, en un momento dado, decir, ¿qué habéis hecho? Pararnos y evaluar lo que estamos haciendo. Actualmente. Pero, estamos alineados con los objetivos de la Norte Europea, con lo cual no estamos haciendo nada. He oído que está la cámara ahí, lo siento. Bueno. ¿Alguna duda? Esto es todo lo que quería contaros de las cuestiones éticas del proyecto Aurora. ¿Dudas? ¿Comentarios? No sé si os habéis percatado. Es decir, estos sabios que estaban ahí trabajando, asesorando el proyecto Aurora, cobraron por su trabajo. Es decir, que de vuestro trabajo, de las habilidades que adquirís en la asignatura de aspectos, y análogas, porque creo que estáis en otra asignatura, ¿es una cosa en la asignatura de la que estáis aquí? ¿O sois todos los aspectos? No me han llegado, porque era mi idea, de CTS, de CTS, de CTS, de CTS, de CTS, de CTS. Ah, qué interesante. Pues, bueno, que las competencias profesionales que adquiráis en esta asignatura de aspectos, os pueden servir para ganar la vida también. No solo desde el punto de vista académico, es decir, se paga por imparcer de expertos en estas cuestiones. Éticas, no asesoramiento político, sino puramente éticas. Cierro la análisis. Ningún comentario está para ver. Seguimos con eso. Las leyes. Bueno, las leyes hay que cumplirlas, está claro, y todas las actividades que hace el proyecto Aurora, la más esquinosa desde el punto de vista jurídico, aparte de la constitución de las comunidades energéticas, es la de los aspectos de protección de datos y de privacidad. Es posible que en algún tiempo, cuando entre en vigor el reglamento de inteligencia artificial, pueda considerarse que tenemos un sistema de inteligencia artificial, es por ejemplo porque enviamos o enviaremos recomendaciones personalizadas, y eso es un sistema de inteligencia artificial, punto, que lo es, ¿sí? y entonces estemos obligados a hacer más cosas, pero de momento ese no es el caso. Lo que nos aplica es la ley, y la más importante que tenemos aquí es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD, pero que en inglés ponen GDPR. Es un reglamento europeo como tal, en vigor en toda Europa, de manera directa, tiene variedad directa, y significa que aplican exactamente las mismas leyes en cualquier punto de la Unión, sin que haya habido necesidad de transponerlo a la legislación de los diferentes Estados miembros. Además del reglamento, tenemos en España la ley que desarrolla un poquito el reglamento, y habla de algunas cosas más, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que define una serie de derechos digitales. No sé si se estudia con las asignaturas que veis aquí, pero no. Sí, muchas cosas en el tema de las asignaturas que sí lo veis, pero no lo veis. Sí, sí. Muy bien. Este reglamento europeo protege o pretende proteger al ciudadano, ciudadano europeo cuyos datos están siendo tratados por otros, y estos derechos que tiene el individuo suponen obligaciones para la organización que trata los datos personales, en este caso, pues los socios de Aurora. No es una legislación nueva, es decir, aquí en Europa teníamos una directiva de protección de datos, que ya había sido traspuesta a los diferentes Estados miembros de una manera un poquito diferente en cada uno, ya que teníamos la Ley Orgánica de Protección de Datos en Vigor, pues creo que no era tremendamente diferente. Sí es diferente, esta protege más todavía al ciudadano. En castellano, los roles claves que se definen en este reglamento es el responsable del tratamiento, que es la entidad, la persona física o jurídica, que determina los fines y los medios del tratamiento. Tenemos al interesado, la persona cuyos datos están siendo tratados, o luego también tenemos encargados, que son aquellos que reciben un encargo de tratamiento por parte del responsable, tal como almacena mis datos en la nube, por ejemplo. Entonces, insisto, tenemos interesado, responsable y encargado. Visto de otra manera, en inglés el interesado se llama Data Subject, el responsable es el Data Controller, y el encargado se llama Data Processor. Este diagrama ilustra cómo los interesados ceden sus datos personales, por dicho, estos llegan al UI, se me dio que era práctico, al Data Controller, que es el que realiza el tratamiento responsable, y estableciendo un contrato o una relación con un encargado, pues le manda a los datos, oye, guardanos en la nube, hazme este tratamiento, aplícate al agroalutmo, aplícate al otro, etcétera. Estos dos últimos están supervisados por una autoridad de supervisión, por eso está puesto aquí con la nube, y aquí pone Audit. No se lee muy bien atrás, pero... Entonces, en el proyecto autoral, ¿quiénes sois los interesados? ¿Vosotros? ¿No sois los usuarios de la app? ¿Os habéis instalado la app, verdad? ¿Y quién sería el responsable de los datos? ¿Y creéis que es el responsable de los datos? ¿Quién maneja la aplicación? ¿Y eso no soy esa? ¿Es la responsable? Ella es la responsable. Fijaos que este proyecto europeo funciona como un consorcio. Es decir, que hay varias organizaciones que trabajan juntas, incluyendo empresas, universidades. Es un caso complejo. Y hay datos que se recogen en Madrid, y en otros sitios, y incluyen de un lado para otro. Es un caso complejo. Pues bueno, aquí serían naturalmente los socios del proyecto que tienen acceso a los datos. ¿Os imagináis quién puede ser en la vida real uno de los encargados del tratamiento? ¿Sabéis de qué se guardan vuestros datos? ¿Salen de Europa vuestros datos? ¿Están aquí en el servidor de la UPM? Los datos se almacenan en un servicio de computación de la nube de Google. ¿Es Google? Hay país. Eso sí, en servidores que están físicamente en la Unión Europea. Los datos no pueden salir a terceros países, salvo que haya circunstancias especiales. Es decir, puesto en forma de dibujitos, pues aquí estáis tú, bueno, vosotros. Aurora, UPM, como el responsable, Firebase como el encargado. Y la autoridad de protección de datos que he puesto aquí, ¿quién es en España? Seguro que lo sabéis. ¿Quién es esa autoridad? La autoridad de supervisión. ¿Alguien lo sabe? Seguro que suena. La Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos. Yo creo que es una agencia mundial, ¿verdad? Sí que salen las noticias de vez en cuando. Sobre todo para imponer sanciones. ¿Han puesto una canción a...? ¿Sí? Aquí he puesto una foto de su sede en la que es de Juan número 6. Lo pongo para que se vea algo físico, que existe una oficina. ¿Sí? De las preguntas que teníais, ¿hay alguna que esté relacionada con la que hayamos hablado hasta ahora? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Alguien? ¿Alguien? Es una pregunta muy interesante. Para empezar, porque como los datos están almacenados en una institución que no está bajo nuestro control, no podemos auditar lo que están haciendo. No sabemos si están bien custodiados en Google o no. Es decir, a nosotros en este contrato nos han prometido por Snoopy que los van a tratar bien. Pero, y si hay una filtración, nos tenemos que fiar que la Agencia Española de Protección de Datos te estoy haciendo bien su labor de supervisión. Sobre el software que se ejecuta programado por nosotros, claro, no tenemos, no hemos realizado ninguna auditoría técnica. Por ejemplo, podríamos haber cogido la parte, la aplicación como habéis visto, pues tiene una parte que se ejecuta en el cliente y en la parte de los servidores. Pero la parte del servidor no la hemos auditado estrictamente, que podríamos haberlo hecho. Es decir, se establece alguna conexión TCP desde fuera de la máquina extraña o anómala. Es un estudio que se podría haber hecho. Porque efectivamente utilizamos librerías, siempre nos guiamos de que todo funciona, pero lo cierto es que siempre tienen vulnerabilidades las librerías. Alguna de ellas puede ser explotada. cruzamos los dedos de que vuestros datos estén en la sala. Al menos por nuestra parte. ¿Qué más dudas tenéis? ¿En el caso de la humanidad de la ocupación a las personas en general sobre la política y la política? Pues, 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 muy graves. Es muy grave. No por ser administración pública y diversidad nos traeríamos de las acciones incluso económicas. Con lo cual sería un grave problema de cabeza. Máximo cuando, históricamente, se han enviado denuncias a la Agencia de Protección de Datos como resultado de un enfado de un carrero de un odio de una venganza. Es decir, antiguos empleados de empresas están recortados por cualquier razón y se van y dicen pues, yo me acuerdo que mi empresa no se encriptaba la base de datos o no sé qué. Y esa cosa históricamente se ha hecho. No tenéis muchos portátiles pero no tenéis muchos portátiles que la semana. Un ejercicio que nos está hace mucho es visitar la página web de la Agencia de Protección de Datos donde se publican todas las sanciones que se imponen. Pero, se ven en todas las sanciones ¿Y ya es mi sanción? ¿Y ya es mi sanción? No, porque esto es un ordenado sin... ¡Pero! Eso no toca bien, no toca, ¿verdad? No es una ejercicio muy interesante porque se ve como están los ahí de asuntos. Lo que es el último que haya visto de la semana pasada es Endesa. Pues, por cierto, se publica Endesa por la cámaras. Había podido enfrentar con los password y los usuarios de... y la sanción para Endesa de hecho que fue de más de 6 millones de euros fue especialmente por no responder al tiempo en cuanto lo supo hasta que se quedó todos los password pasó... pasaron un par de meses o algo así y tú me parece muy bien que daban una cosa que se hacen en las empresas que el daño no tiene el cliente que hace la agencia con ese dinero no lo sé pero ahora que lo pienso es que el daño para la verdad mucho día pero que me parece muy bien que hayas sanciones pero que no o sea que quizás desde un punto de vista simplemente recordatorio o sea hasta que punto un cliente puede reclamar la articulación es responsable que trata a tus personales ajenos es responsable de su seguridad o sea que se ve una filtración y está para desecuado no aclaran entonces esto de 5.78 acá puedo complementar lo que sucede es lo siguiente que por ejemplo lo de los datos y demás la agencia impone datos que lo estaba mirando aquí la multa es por ejemplo las infracciones muy graves que son las que solemos trabajar nosotros son entre 300.000 euros a 20.000 euros o el 4 volumen de la facturación anual de la empresa o eso lo que suele haber para las personas es que todo ciudadano una vez se demuestra esa indefensión o esa cuestión de la protección de delitos tú puedes mostrar daños y prejuicios vas a juicio contra la empresa y como ya demás es una cuestión que está aprobada en el otro dato lo único que tienen que mostrar es un daño y prejuicio con lo cual la ganas hasta así lo gana fácil dependiendo qué tipo de datos imagínate a ver deciros una chorrada de lo parás que hacía de repente hay una filtración en Tinder pues entonces si de repente aportamos en Tinder dan en su prejuicio esa tienda y lo ganan y es un liderazgo si hubo una hace tiempo verdad en el mundo no entiendes sino una cita de una una cita de verdad en el mundo en el mundo en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo los casos son muy un intercambio la mayor monta que se han puesto hasta ahora cuando crees que es va a una empresa el referente de la vida de los clientes para inglesa o para abrir ¿cuántos sirven de la puta más gorda que nos costaba y a quién de los tres millones a la meta la puta más gorda para la meta y la cantidad no 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 1200 millones 1200 millones de euros bueno en un sastre en las asesinaturas de postraciones es hacer cosas he aprendido a construir una base de datos de datos he aprendido a utilizar la nube he aprendido a usar con el mundo no sé qué en nuestra asignatura lo que nos dedicamos es decir lo que no podéis hacer nuestra intención es evitar que os metáis en ti sin problemas que es también importante muy bien muy bien buen ejercicio nuestro caso fue particularmente complejo ¿por qué? porque diferentes socios teníamos que tratar la información los datos personales es decir tenían que pasar por varias manos claro eso nos complica todo porque cuando hay un único responsable pues se encuentre contacto vosotros como interesados os ponéis en contacto pero cuando hay barrios ¿cómo se hace? bueno pues hay un el reglamento ofrece la posibilidad de trabajar en régimen de corresponsabilidad es decir que dos o más socios se distribuyen las obligaciones de cumplir con 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 todos los relativos a la protección de datos naturalmente todos tienen obligaciones de dar los datos con confidencialidad con todos con todas las obligaciones pero explícitamente es posible que se repartan algunas tareas pues por ejemplo cuando un usuario un interesado de un individuo reclama el derecho de acceso reclama cualquiera de sus derechos pues si es en castellano dijimos que nos hable nosotros que somos de Madrid y lo hagamos bien si va a hacer la reclamación en esloveno pues que ya nos doy un día porque vamos bien a ello en esloveno entonces este tipo de detalles fueron objeto de 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 un acuerdo que es el que se conoce en castellano pues como el acuerdo de corresponsabilidad ¿ok? entonces esto no es una cosa que se pueda dejar enteramente a los a los juristas al despacho de abogados al departamento jurídico de vuestra empresa porque aquí hay que involucrar también conocimiento técnico es decir que está todo imbricado y os auguro un brillante futuro profesional si os especializáis en estos temas a la poste como veis es un tema muy sensible es decir que es es puedo coasionar grandes 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 pérdidas un error no solamente económicas por las sanciones que hablábamos antes sino también por credibilidad de los cuestión de imagen delante de los clientes de credibilidad es decir es una cuestión muy sensible muy bien ¿alguna pregunta más sobre esto? no si no tienes pregunta ya que estamos pocos de los siguientes que os voy a hablar son de las bases de legitimación para el tratamiento no es posible realizar el tratamiento de datos personales a no ser que se den una de estas seis circunstancias que son las mismas que había cuando teníamos la directiva de protección de datos no han cambiado os las voy a leer porque es muy importante ya sé que las estudiaréis si no las habéis estudiado en la asignatura pero se van a sacar la primera es el consentimiento es decir cuando se da un conocimiento informado y explícito para que los datos se traten cuando hay una relación contractual por ejemplo si yo soy empleado de la OPM y quiero que me pagan a fin de mes pues claro que tienen un cuenta corriente y yo tendría que dar un consentimiento porque ya firma un contrato para proteger los intereses vitales del interesado de otras personas pues si María se nos desvanece pues yo le digo a la ambulancia que no que es A positivo traiga la sangre de la buena porque está intentando proteger sus intereses vitales para el cumplimiento de una obligación legal para el responsable pues lo hizo un juez que lo está investigando y ha dicho el juez que le diga los datos de este usuario de la OPM pues se los digo como cuestión de interés público con ejercicio de poderes públicos pues hubo casos cuando el asunto este de la COVID de la pandemia en el cual las telecos cedieron datos de la ubicación de personas a las autoridades sanitarias para que tomarán sus decisiones o cuando hay intereses legítimos prevalentes del responsable o terceros que se a los que se comunican los datos que es la puerta de atrás un asunto muy espinoso y muy sensible y muy conflictivo no voy a dar un daño sobre esto entonces vuelvo a la pregunta ¿cuál de estas es la base de victimación para el tratamiento en Aurora la reflejo ¿no sabéis decir? ¿no? ¿tenéis la A? ¿os habéis puesto la A? ¿sí? ¿están tratando a vuestras personas? me han dicho vuestros compis que habéis metido datos de transporte como medida ¿cómo os movéis? esos datos están en el ordenador de alguien y están siendo tratados ¿en base a qué base? ¿le explico en barra? ¿alguien por ahí? ¿sí? Daniel cuando arrancasteis la app saldría un enlace a a unas condiciones y explicasteis que consentíais bueno yo leo una estadística que a mí se me ha olvidado un poco la recuerda de ¿cuánto tiempo pasaríamos en la vida si tuviéramos que leer todos los condiciones que aceptamos en la vida también a mí no es un estudio real eso es decir te voy a decir mucho cuantos años le hará costar el curso de años pero llegas todos y hay cuestión de años lo cual no quitaríais de los consentimientos de los efectos legales se están tratando porque vosotros lo habéis consentido es la palabra eso se materializa una política de privacidad aquí veis la encabezada la primera parte de la política estoy seguro que lo habéis visto en muchas ocasiones como estudiáis aquí informática cosas de informática seguro que antes o después acabáis desarrollando una aplicación web que recoge cookies recoge para los datos personales registran usuarios la tarea de elaborar un documento como este vais a tener que afrontarlo antes o después seguro lo que os están enseñando la asignatura es que lo vais a tener que utilizar seguro no hay que enviarse a la agencia de protección de datos para que lo pones y ya está ahora bien la agencia de protección de datos además de las sanciones también da guía recomendaciones consejos también es una fuente de documentación no solo sino que además tiene herramientas informáticas que facilitan la vida del de responsable de un tratamiento sobre todo porque si lo tienes mal el problema lo tienes tú si, si, si esa es la idea no, es verdad o sea si tú tienes mal una política por tener una determinada condición que no eres claro cuando estás diciendo algo que también pasa a ser de lo que no se puede hacer si, si, comentabais antes hemos comentado sobre estas sanciones millonarias y también a los ojos no al menos que comentábamos antes pero hay también una plena de sanciones no en vuestros propios en el sancionado de retornamento sino de la de la regla española que también tiene su propio régimen de sanciones y que van a encontrar las queriditas a mí me parecen durísimas pero todas las empresas son más pequeñitas relacionadas y en otra vez que hay muchas relacionadas con políticas de privacidad eficientes por eso les recomendaba este ejercicio de navegar con las sanciones porque se ve como bueno un pequeño descuido supone una sanción de verdad si estés trabajando para una empresa y llega a los objetivos me han puesto una cuenta de 10.000 euros ahora me han puesto mal esto pues malo claro un ejercicio que estaría muy bien sería abrir esta política de privacidad si nos sobra tiempo lo que lo hacemos al final bueno no sobra el tiempo y identificar los elementos de información que hay por si alguna vez tenéis que hacerlo pero bueno ¿qué derechos del interesado debemos respetar? los que recoge el reglamento ¿debemos terminar el 5 minutos? pero ahora no voy a contar el 5 pues naturalmente terminamos los minutos el derecho al acceso pues es que tenéis tenéis que tener acceso a los datos que están tratando de vosotros supongo que ya habréis antes o después pedido seguro que en alguno de los servicios a los que estéis suscritos una red social en el TikTok en el Amazon en algún momento habréis dicho obtener una copia de mis datos personales lo podéis hacer porque como una solicitud en Europa toda la empresa lo ofrece seguro que en mi cuenta o mi cuenta personal en algún sitio se parece ahí tener mis datos puede que no sea en un periodo puede que te den varios días por ejemplo cuando te subieres a Google te da unos cuantos días pero a lo mejor te da varios Kigas en todas tus fotos te generan archivos y muy gordo y te da todas las fotos que tienen que ver de aquí punto con un montón de Jason donde dice pues entonces tuviste a qué hora con quien toda la información que en teoría las empresas están obligadas a dar toda esta información y en formato estructurado y en teoría esto y tienes que darte todo porque datos personales es todo no se van a llenar de los objetivos como que vives en mi cabro sino también datos objetivos discutibles es decir si Google piensa este tío tiene cara de moroso y te va a clagar y te tienes más grande una base de datos es un auto personal también es un dato subjetivo y datos subjetivos también te daría de acero de facto yo sospecho pero no lo puedo contestar me voy a decir que lo que te dan es a la misma parte si han hecho un perfil a ver pues el Víctor es humoroso y el Víctor es un hombre también y seguro que dan un sitio porque yo yo uso esa información y en cuanto valoran mi cuenta los amigos de Google no necesitar yo interesaba mucho y no lo hablaba como no entonces pero insisto que es una manera muy interesante de hacer la información que de otra manera sería muy complicado no solo con Google sino con cualquier otro servicio que hayáis contratado en Internet tenéis más derechos como el derecho de rectificación y que no vivo en Víctor que ahora vivo en Torrejón de Arroz tan obligados a derecho de supresión derecho al olvido borrar mi cuenta derecho estos son los derechos del individuo que son obligaciones para vosotros si es que trabajáis del otro lado como responsables del tratamiento y os suponen obligaciones y voy a hacer la última pregunta para no excederme del tiempo ¿qué datos personales creéis que recongela Aurora para que la hayáis utilizado? ¿puedes decirme alguno? ¿de correo cuál? la ubicación ¿cuál más? ¿el nombre? ¿de correo? en concreto si queréis saberlo es que tenéis que saberlo tenéis el derecho a saberlo no tenéis más que consultar la política de privacidad que está también posible desde la A si me ha visto lo encontraréis encontraréis este texto donde dice el nombre el año de nacimiento género utilicito correo la ciudad donde vives número de personas viviendo en tu hogar tipo de calefacción utilizada en el hogar y costes asociados la calificación energética de la vivienda si vas a trabajar a menudo o no vas a con información de diagnóstico relacionada con el almacenamiento de los datos observad que la definición de datos personales que nos da el reglamento es muy amplia es muy inflexible y cubre fotos como vídeos como una posición PPS no importa el formato no importa la naturaleza del dato todo lo que está relacionado con una persona física viva identificada o inococable es un presentatorio personal tenemos un minuto más última duda última par de dudas fin pues el día 4 de abril va a visitarnos un ingeniero alemán que se ha enterrado de los efectos visuales de la aplicación y va a estar inventado bastante dado y es obvia en las circunstancias críticas pero hacerte porque es bueno es decir esto no funciona esto no lo ve bien está muy feliz a ver hay una historia que la puedo un poco arrasar y estamos en una manera que ya no es verdad a la hora de introducir por ejemplo los recursos recurrentes en la aplicación no solo se pueden introducir por igual también entonces la cuestión es que al introducir en la distancia si tú utilizas un transporte público es un poco complicado porque a no ser que te descartes un marca desde el consuelo de transporte de Madrid y te pongas tu DVD a abrir la distancia y la vez que sigue la que tú y coges es un poco complicado en la distancia por ejemplo en Google Maps solo en la distancia en kilómetros en una noche en también en una noche es un poco complicado mi pregunta es si se ha hecho así la aplicación de forma que solo puedan introducir la distancia en kilómetros para la voz no ser un poco de ataques o si por el contrario no sea raro porque podría ser cuando ya introducir los datos de las líneas de forma que nosotros podamos introducir un 10.000 y se cae en el general de la experiencia yo soy el malo de este proyecto no hagas esto no se puede entonces yo intento asegurarme de que se edifique uno de los principios del tratamiento de la ley no no hay que poner el detalle de que se puede y que no se puede en este caso concreto pero si que eran los principios generales del tratamiento y lo que voy a decir uno de los principios es que los datos que se recogen tienen que ser adecuados para los fines entonces para el fin de este proyecto yo por ejemplo entonces si yo me pusiera a un ingeniero muy duro y le diga bueno me pego con la ubicación 24 horas del usuario ya lo sé todo y ahí saco todo si te va a bajar sin trabajo me puedo operar con todo si ha sido un autobús los kilómetros exactos que ha sido en un autobús vale es adecuado recogerse está estrecho cuál era recoger todos esos datos con los fines de tratamiento si puedo hacer si nos van a decir que no es que no es proporcionado pues también tenemos un problema entonces es difícil porque a lo mejor tiene sentido común y tú estarías encantado de dar esos datos pero no nos encontrarás si las primeras de las primeras fases de diseño se pensó en integrar con Google Maps o sea con la propia institución de Google Maps la gente dirá permiso y fuera o sea con que tú me des permiso a acceder Google ya me lo registra todo y me lo vuelve a mí y eso va a ser mucho más preciso pero lo que dice Víctor en un nivel de intrusismo sobre la vida de la persona que puede que haya personas que digan no lo utilizo por esto y ¿cuál es la contra? lo que tú dices la contra es que eso me lleva a que en el trato de recurrente pues tengo que estar mirando y decir cinco minutos más al final para saber exactamente cuál es el el metraje y pierdes porque sí que es verdad que a la gente se le dice mira cuando hagas un viaje un poco especial mételo ¿vale? mete el viaje bueno pues meter el viaje de vacaciones el viaje de navidad un poco más pierdes parte de la información del usuario pero todo va en función de proteger al usuario o sea ahí está la dualidad necesitamos de momento demostrar a la comisión que efectivamente el algoritmo tiene uso que se está ratificando las medidas las desiguales se están ratificando para poder luego justificar un nivel o sea una adaptación mayor en un siguiente estudio ¿vale? pero que desde cero que metas en ese nivel ya está en la realidad de los capones lo que espero es que tiene respuesta clara es decir si parece que no se puede bueno tú veas estar ajustado a los fines de tratamiento porque es interesante ahí como lo he pensado para interactuar con la app de Google ¿no? básicamente es decir la pregunta que se ha decidido dentro de algún río es ¿es normal al siguiente Google sabe perfectamente dónde estamos hasta el punto en que digamos pues mira de reivindarnos a Google y así podemos tener la app y todo lo demás lo que es normal en fin ¿no? ojalá no es crítica de la aplicación de los cuatro procesos esto es inescritivo no es normal ¿no? sí esa sí ¿no? ¿por qué nos costó también el honor después encontrar la política de Fairbanks o sea hasta que conseguimos ver cómo trabajaba Google con los datos y si nosotros necesitábamos firmar un contrato con Google que aquí ya no estaba claro y luego ya en las condiciones de utilización de FIP directamente es como si Google firma ya directamente el contrato contigo no tienes que firmar nada ajeno a apartos cuando el desarrollador utiliza esa base de datos de todas las condiciones ya un nivel establece como tener un contrato contigo en esa utilización de los datos eso también fue hasta que vimos con Google como tener un contrato con Google que lo hacía ¿no? 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 Gracias.